Zambio Record Deal I'm out Te dije que hay swing, papá, el papi Sánchez Yeah, baby Come on Yeah, baby Come on Yeah, baby Come on Yeah, baby Come on Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby Yeah, baby ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.